Y al cierre les contamos que el gobierno nacional exigirá tapabocas para mayores de dos años que estén en sitios con riesgo de aglomeración. En el transporte público la medida sigue vigente. También se exigirá a las personas que no estén vacunadas contra el COVID-19, quienes tengan síntomas de enfermedad respiratoria y comorbilidades. La decisión se toma por el incremento de contagios y enfermedades respiratorias. CC por Antarctica Films Argentina